¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de androide llamado Drugaunweon. Empezamos creando aquí nuestro personajillo, tenemos que elegir si queremos ser chico o chica, nombrecillo de personaje, en principio es un idly RPG, crear, confirmamos, ahí estamos. Selecciono otro personaje, ah vale, tenemos que marcarlo, si no no podemos entrar al juego. ¡Pantallita principal! ¡Aventura! ¡Entramos! Capítulo 1, Hidden Forest 1. Vemos ahí para atacar, para movernos, modo automático. El mago automático me ha sobrado, experiencia por 5 durante ese tiempo. Tiene que matar aquí a 5 enemigos para poder ir a por el boss. Ahí estamos, 5 eliminados, ahí aparece el boss. Boss ese ya fuera. Objetos adquiridos, siguiente etapa, etapa actual o etapa anterior o salir como nos dice el tutorial. A ver ahora para donde nos llega. Ahí tenemos el check-in. Tenemos ahí correos pendientes, más cosillas, amateur warrior. Equipamiento. Vemos ahí el escudo, el arma, parece que no tenemos nada equipado. Fortalecer. Tenemos las monedas que tenemos, no sé si lo pondrá ya al tope. Cerramos. El escudo, dice que lo equipemos, de lo mejor haría primero más. 372.452, esto ya está más 11. Fortalece. Fortalecemoslo. Al 30. Confirmamos. Y ya está, ya no nos da para amar las monedillas. Fuera. A ver, correos que me das. Reclamamos, reclamamos. Información. Game status. Dungeon Warrior. Esto no sepa que será. Ni idea. Ahí te quedas. Recolectables. 2 de 286. Skin, campaña, fuera. O companion. Depósito. Vale, ahí lo tenemos y para recogerlo. Licential. Open all, pero para... No sé si me lo mandaría en día para el inventario, a ver equipamiento. Sí, nos lo han puesto ya en el inventario. Pues equipamos y equipamos. Tuve Pestash 139. De momento no me deja usarlo. Pues nada. Cierramelo. Colección. 2 de 286. Un guión en paz. Obtenemos. Y... Aumenta la velocidad, pero viendo un vídeo. Aventura. Nos toca por aquí. Ahora sí, voy a intentar llegar lo más lejos posible. Igualmente empezamos desde la primera. Aumenta. Eso es. Siguiente. Para que acabo con todos fácilmente. Velocidades por dos, no sé si se podrá poner... Eh, bueno... Viendo un vídeo, básicamente si queremos velocidad por dos. Cosa la cual no voy a hacer ahora mismo Vamos a acabar con el botecillo este Eso es Otra más lista Siguiente Y todavía no sería el daño que querría Lo tal sería que los limpiara todos ya de un golpe Bueno, normalmente más o menos lo está haciendo Alguno que se le resiste Los pequeñitos ya vemos que sí Los grandes ya no tanto Mira el botecillo Ya está fuera Tú sigue avanzando Administración de habilidades ha sido desbloqueado Podemos regresar a la principal si queremos Me imagino que esto luego saldrá de aquí Una vez que haya completado la masmorra Vamos a ver Un botecillo ahí fuera A ver si me viene la principal entonces Clear Le hemos dado a regresar Pero Bueno, ya nos marca aquí la de Lev Pero no nos va para la principal Realmente nos espera igualmente Confirmamos recompensas Confirmamos Tegabilidades nuevas aprendidas Más Cofra aleatorio Free roll Free roll Nuevo armita Free roll Eh, no me dejas Companion Más de lo mismo Un aliado de dos rangos de Más mal Imposible Dice que salgamos de aquí el tutorial Alcillo que vamos aquí a Companion Podemos llevar hasta dos Grupo Confirmamos Fuera Equipamiento Aquí tenemos otro gratis De dos estrellitas Tenemos 135 de estas quemas Podremos escoger una de estas Por eso tener legendario Accesorios Equipamiento Y skins Con panel es igual Lo que más me urge Pero no tenemos suficientes Así que vamos a ir por equipamiento Venga Confirmamos Tampoco se sabe una gran cosa Solamente me da uno Ah, por diez Ah, por diez son más mil Y nos da uno gratis Lo tal es hacerlo por diez Entonces Habrá que juntar Navis Gift Obtenemos Depósito Open All Equipamiento 935 de poder Ataques Equipamelo Ya hemos cambiado de arma Y fortalecer Hasta allá va Más diez Botillas Escudo 2500 de vida Yo creo que ya nos lo ponen por orden Collar Z Y si lo podemos poner Ah, mira Nos lo cambian Aquí no Ponme el escudo Y esto Arma nada Armadura No tenemos Lo que sí que Por ejemplo Si seleccionamos aquí Nos pone El hueco Casco Este es mejor Añillito De momento No podemos equiparlo Ah, mira Ya se lo nos lo ha puesto ahí Vale Si Por ejemplo Reset Desenchant Podemos aquí Marcar ya Todo esto Mira el arco Este por ejemplo Fuera Todo esto Que no está equipado Botas ya tenemos Sabemos que son mejores Para que vamos a guardar Esas Hasta ahí 400 Si se tiene mal Más que diga Y hasta ahí Disenchant Un montón de monedillas Con lo cual Fortalecer Máximo Fortalecer Confirmamos Hasta ahí ha dado el oro Más Información del héroe Habilidades Varias Y colección Eso es Dame gemillas 70 gemillas Skills Vemos ahí los huecos Que tenemos De guerrero Arquero Vamos a dejarlos De guerrero Buff skill Basic attack Vale Fuera Y a seguir Por la aventura No nos queda Tampoco mucho más Lo malo es que Cada vez que entramos Entramos desde cero Que es lo que no me gusta Podríamos ir Donde lo habíamos dejado Aunque ahora Creo que limpia Esto bastante más rápido Mira Aparte pega varios Ese es bueno Y en principio Yo lo voy a ir dejando Ya por acá Nos vemos Chavales 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 Chavales